El día lunes le presentamos una nota, la asociación civil de comerciantes de General Rodríguez al señor Intendente. Sí, correcto. Solicitándole varias cosas, dentro de las cuales nos llamó poderosamente la atención con qué rapidez se desarrolló el tema, porque en el correr de la tarde nos avisaron de que ayer, digamos, día martes, nos esperaban a una reunión a la hora 12. Bueno, nos presentamos, con el peditorio nosotros lo llevábamos, lo llevábamos firmado, lo habíamos entregado al Intendente por mesa de entrada, y bueno, para sorpresa nuestra, digamos, si viene plácito, se lograron en algunos puntos los pedidos, realmente. Esto se lleva, se puede desarrollar, porque el señor Intendente nos confirmó, digamos, que esto se pudo hacer porque desde hace aproximadamente dos semanas, digamos, el contagio en Rodríguez está como aplanado. ¿En esto qué quiero decir? Que se ha mantenido en un promedio de 25, 30, 32 casos promedio, ¿no? O sea que no saltó de 25 a 40, de 40 se fue a 60. Eso dio la posibilidad a nuestro petitorio, entre la necesidad de los socios que nos estaban reclamando estos puntos. Les comento algo que, bueno, que se logró, en parte, pero es algo muy importante, la ampliación horaria. Los comercios pueden, esenciales y no esenciales, Ojo, esto es para los socios y no socios, ¿eh? Esto es así. ¿Y para el comercio en general? Exactamente, para todo el comercio, digamoslo así. La ampliación de 18 a 20 horas. Esto va adecuado también con, porque tienen que hacer un petitorio de las autoridades policiales, el Intendente tiene que pedirle una pequeña ampliación más en el horario comercial para la policía, digamos, para que ande patrullando. Otro punto que se logró, por ejemplo, es que se va a aprobar este viernes, este sábado y este domingo, los comercios que vendan comida, o sea, vamos a suponer pizzería, rotecería, parrilla, puede la persona, por ejemplo, Raúl Nieto quiere comerse una pizza, usted puede acercar la pizzería hasta las 21 horas en la puerta. Raúl Nieto dice, uy, no olvidé, son las 9 y media. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? A través del delivery. Hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas, que antes era la 23. Hasta las 0 horas. Esto es una prueba piloto que queramos desarrollarlo viernes, sábado y domingo, con posibilidades de después ampliarlo a más días o no, o seguir viernes, sábado y domingo. Eso va a ser en otra reunión que se va a desarrollar, ¿no?, para evaluarlo, lo he hecho durante el fin de semana. Luego hay comercios, por ejemplo, que te atienden en la puerta, especialmente lo de ropa. No se logró, en parte se logró una pequeña parte de eso, porque los comercios te pueden hacer ingresar a vos hasta un metro adentro del local, no en la puerta. Vos disponés de un cerrojo como un escritorio, una vallita que vos pongas, para que el cliente pueda observar adentro. No pueden pasar adentro, ni siquiera de a uno, a ver la ropa, a probarse la ropa, mucho menos. Entendamos eso. Que estamos en una pandemia. Mientras tanto, son pequeños logros para muchos, otros son grandes logros y para otros no. El horario comercial, a ver, esto es que era a criterio de cada responsable del comercio. Hay gente que dice, yo me voy a quedar más de las ocho, yo no tengo problema, que esto es el otro, porque a mí nadie me va a poner horario. Si a mí me garantiza esa persona que va a facturar de las ocho a las nueve de la noche, setenta mil pesos, arriesgate. Porque las multas son de ese equivalente. A veces por una picardía me quedo una horita más, me quedo media horita más, pero se me engancha la municipalidad, los inspectores. Muchachos, no hay tutía. Otros que ya acostumbraron a sus clientes, a las seis de la tarde. Bueno, eso queda a criterio de cada uno. Eso queda a criterio... Hay un grupo de comerciantes que, si no, yo arrancaría el lunes primero de septiembre. Eso queda a libre abredido. Quedan como ellos quieran. Aclaremos, Pepe, que lo está diciendo un comerciante. No lo está diciendo un funcionario. Que se cuiden, que no se excedan del horario, porque las multas son muy, muy altas. Estamos hablando de un piso de setenta mil pesos. Entonces, cada uno, digamos, atiende su juego, digamos así. Si nosotros pudimos lograr esto, ya te lo reitero, esto es un petitorio que la Asociación Civil de Comerciantes de General Rodríguez lo presentó, tuvimos respuesta y le estamos dando respuesta al socio. Ahora bien, hoy hay una reunión importante con la gente, porque nosotros también pedimos por la gente de las confiterías. Correcto. Entonces, hoy se está desarrollando, hoy se va a desarrollar una reunión con varios propietarios de confiterías y cervecerías para que armen un protocolo y vamos a elevarlo al señor intendente a ver qué modificación se le puede hacer, qué aprobación hay, qué no hay, qué lo podemos hacer. Por ejemplo, hay confiterías que pueden disponer de la vereda, por ejemplo, para que coloquen una mesa o dos mesas, depende del espacio que tenga afuera. Hay gente que tiene espacio interior adentro, o sea, un patio interno adentro, esa ley de libre, pero es interno adentro, como ser, les digo algo, confitería Martínez, por ejemplo. Bueno, pero adentro, adentro en sí de las confiterías todavía no, pero sí vamos a, porque, a ver, chicos, muchos comerciantes, porque me incluyo, ¿no? Bueno, nos quejamos, nos quejamos, que no tenemos venta, que no tenemos venta, que esto, que lo otro, y por qué me ponen este horario, por qué esto, por qué lo otro. Pero tengamos en cuenta que hay otros sectores que, chicos, todavía no empezaron a trabajar. Entonces tenemos que abarcar a todos nosotros. No podemos dejar conforme a todos, porque estamos en una pandemia. Hacemos lo que podemos en la medida que nosotros nos comprometamos a cumplir los protocolos. El municipio nos está autorizando abrir con determinadas medidas de seguridad, hasta que, lamentablemente, no tengamos una vacuna. Y esto va para largo.